600 niños huayú de la comunidad remedios 2 en rio hacha recibieron dos aulas debidamente dotadas y construidas por la embajada americana y el ejército colombiano el comandante de la décima brigada general miguel eduardo david bastidas explicó el objetivo de la iniciativa colombia eeuu en este apoyo mucho estamos cambiando la generación estamos dando estos niños un buen sitio para estudiar para que puedan venir hasta acá estas comunidades sufrían por eso con este trabajo estamos siendo vengan estudios vengan capacitarse para que seamos una mejor colombia la docente janiris amaya calificó la entrega de las aulas como una bendición es una gran bendición ya que nosotros pues estamos estamos pobres en aula pues toda la básica primaria se encuentra pues en unos kioscos que sinceramente no están aptos para que los niños reciban sus clases a diaria las aulas se construyeron en cinco meses y su entrega se realizó en medio de un evento cultural